Estamos trabajando desde el 5 de agosto. Estamos motivados para que este ciclo escolar 2019-2020 sea de éxito. Ya está planeada la primera semana. Dentro de las actividades de la nueva escuela, se planeó qué es lo que iban a hacer la primera semana. Dentro de esa primera semana está el diagnóstico que se hace de inicio de ciclo. Y los libros se le entregan posterior a esas actividades. Y por primera vez estuvieron completos los libros de primero a sexto grado. ¿Por primera vez en cuánto tiene? Bueno, es que a veces no nos ha llegado este título. Nos va a ser de otro título en varios años. Siempre hay ciertos detallitos. No graves, pero ciertos detallitos. Y ahorita sí están todos los títulos completos. Sí, como dieron. De primero y segundo es donde son los títulos nuevos. Y se han venido cursos y talleres de capacitación. Y vinieron de la coordinación de emergencia escolar y de protección civil. El curso se llamó Primeros Auxilios. Ese fue un día en la fase intensiva del consejo técnico. Les vino a realimentar o retroalimentar lo que algunos sabían. Y también tenemos un curso de matemáticas que se llama Regretas Poesinas. Que es un material didáctico, un material didáctico que viene a fortalecer lo que nosotros venimos trabajando el año pasado. Las matemáticas lúdicas. Las escuelas que trabajan con nosotros, licenciado Benito Juárez. Las escuelas que trabajan con nosotros, licenciado Benito Juárez. La escuela Emiliano Zapata, ubicadas en Loma Bonita. Y tenemos la escuela en Miguel Hidalgo, de Estación Obispo. La escuela Emiliano Zapata, de Tierra Arca. Esas son las escuelas con las que estamos trabajando. Están con todo el entusiasmo. Y déjeme decirle que estoy muy contenta porque cerramos un ciclo escolar lleno de éxitos. Y desde el punto de vista de la normatividad y del nuevo modelo educativo y de la nueva escuela mexicana, lo que yo percaté de todos los supervisores del país es que están bien comprometidos con la nueva escuela mexicana porque es una continuidad del trabajo. Que le cambian nombres, que le cambian ciertas estructuras. Pero es la continuidad de lo que venimos haciendo. Hay mucho entusiasmo. El maestro, su metodología, la tenga bien repleta de estrategias, ahora le llaman pausas activas a las dinámicas y una evaluación pertinente para que el niño vaya contento a la escuela. Por ejemplo, se criticó mucho de que cómo no va a haber reprobados. Pero ya cuando vamos analizando, sí hay manera de que alguien se tenga que quedar. Pero hay otras formas de hacerlo. No hacer sentir mal al niño. Que al rato él dice, pues, se ve diferente a los demás, como que se lastima su sensibilidad. Sin basla, sí se puede reprobar a alguien. Pero a nosotros ya se nos explica técnicamente cómo lo podemos hacer. El año pasado hubo crecimiento, pero ahorita hubo más. Y me están reportando de la Ignacio Zaragoza que sí crecieron los números en cada uno de los grados. En la escuela Benito, por igual, toda la escuela Emiliano Zapata inclusive tiene su grupo, que es vespertina, también tiene su grupo completo. Con esto yo estoy muy atenta porque vamos a tener que ver cómo no falte un maestro. ¿Tiene la plantilla completa en todas las escuelas? En todas las escuelas tengo plantilla completa, pero si un grupo se forma, es un grupo nuevo, inmediatamente es un labor solito, solicito el servicio. La nueva escuela mexicana, esos tres días que nos reunimos, primero una semana con los maestros, con los directores, perdón. Y los tres días que los directores con sus maestros fue de un reencuentro, fue un espacio de reflexión, de análisis y de propuesta. Se va a trabajar sobre un plan general que se llama Plan Escolar de Mejora Continua, ese es el general. Y de ahí cada maestro va a tener su plan individual y cada director también va a tener, desde el punto de vista directivo, su plan también individual, pero enlazado con el Plan Escolar de Mejora Continua, que es el que, y las reuniones de consejo técnico van a llevarse tal como están programadas, porque son los espacios en donde se trata la problemática escolar. No se va a divagar en el sentido de que a veces las reuniones se utilizan para a veces necesidades que se tienen en la escuela. Se busca tiempo esa para ese tipo de acciones. El consejo técnico escolar es para analizar la problemática escolar y compartirla entre todos, para que todos caminen conjuntamente y se tenga éxito en los propósitos que están planteados en el Plan Escolar de Mejora Continua. ¡Gracias!